El Sena Regional y Tortas Negles se unen para formar aprendices en su etapa productiva. La misión de la empresa es llegar a tener 20 aprendices contratados en diferentes áreas. Y la misión es su responsabilidad social para ayudar a bajar la tasa de desempleo en el país. Tortas Negles es una empresa que nace de un emprendimiento el 17 de septiembre del 2017. Inicio desde mi casa, elaborando las tortas, horneándolas, entregándolas a domicilio. Como empresa estamos muy felices por el acompañamiento que nos ha hecho el Sena. Tenemos muchachos muy bien formados, de altas competencias y con una excelente calidad humana. En estos momentos la empresa cuenta con 5 aprendices Sena en las áreas cocina, servicio al cliente y talento humano. La visión que tiene la empresa es llegar a tener 20 aprendices Sena y ya estamos trabajando en esa alianza. Hemos recibido todas las hojas de vida para las diferentes áreas de la empresa. Tenemos la responsabilidad social de ayudar a bajar las tasas de desempleo en el país. Invito a todos los empresarios del departamento del Cesar a que vinculen aprendices Sena para mejorar su productividad y ayudar a formar a estos jóvenes que quieren salir adelante. Mi experiencia en Tortas Negla ha sido genial, ha sido espectacular, he generado más confianza en mí. Yo invito a todos los jóvenes que se inscriban en el Sena. Gracias al Sena es que estoy yo aquí hoy en día. Fórmense, estudien, que sí se puede, luchen por sus sueños.